Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Seño con tocarte, quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé pa' hacer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me gustas tú na' más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Baila contigo y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Baila contigo y yo me entrego Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No se va Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero gestionarte a besos despacito Durmo en las paredes de tu laberinto Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Súbelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Pa' mí esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Enprueba de mi boca pa' ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con de mi cabeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tormo en los pederes de tu laberinto Empieza a retomar por todos los manos Los ritos ¿Qué pasa de mí? Mmm Hey, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto. El bumbum que te quema, ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contacto. Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirá, nos gusta así. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, Lelo, Lai sudando. Lelo, Lelo, Lai bailando. Lelo, Lelo, Lai perriendo. Lelo, Lelo, Lai vacilando. Ay, no quiero vacilar Tráite a la vecina Que subió la adrenalina Y hoy la vamos a formar Mi gente está disfrutando Las botellas siguen llegando Pa' qué vacacionar Si con las nenas Que yo la estoy pasando Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, nai, sudando Lelo, lelo, nai, bailando Lelo, lelo, nai, perriando Lelo, lelo, nai, bailando Lelo, lelo, nai, sudando Lelo, lelo, nai, bailando Lelo, lelo, nai, perriando Lelo, lelo, nai, bailando Esto es lo que quieren Toma reggaeton Esto es lo que quieren Toma reggaeton Esto es lo que quieren Esto es lo que quieren Oh, 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 oh Policua, morena, dominicano, colombiano Policua, morena, cubano, mexicano Policua, morena Para que sientas el encaje Yo debelo en la pista Más vaso de otra salvaje Ciquirigraditos que vivitud en bien Este es el troqueo en la calle Con mi latino se lo creo que ahora es tenor Oye mi canto con mi nariz ahora es tenor Nueve segundos, mami, no pierdo la asiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coricua, morera, dominicano, colombiano Coricua, morera, cubano Estás asustando al DJ Sam, al DJ Sam, Lima Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar, mar nunca, mamá Pa, 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 baila Plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que quito de ti, mami, no me son mal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debemos gustar Pero hoy cuéntale Maldemos al parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Esto es el remix oficial Son Cris y Ángel Sumanacho Me siento por ti Es ternura y pasión Tú me haces yo sentir Que en mi corazón Tanto amor Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Richie, Piña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye Tú reconoces a mí cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me haces yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Y también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Te quedas pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Y hay amor Y hay amor Y hay amor Ey, pire, ey, pire Tú me la visco Ey, pire, ey, pire Ey, pire, tú me la visco Tu angelito soy yo Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Yo soy un angelito Yo soy un angelito Yo soy un angelito Yo soy un angelito en tu presencia Ah, ah La presencia a mí me atrajo tu inocencia Ah, ah Lo que sé es que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso es que yo ya espero con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos Yo le mandito a los ángeles me grito Por eso es que siempre a Dios les explico Que digas que sí, si aún así te invito Por eso bien, bien, bien Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Amor bendito, cariñosito Yo soy tu mujer, tu mujerito Yo soy tu mujer, tu mujerito Tú sabes que yo soy tu mujerito Y tú, 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 tú eres mi reina Tú eres mi reina Y lo que se pasó ahí Que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Todo para ti Y ya encontré la mujer perfecta Que con suelo me mi corazón afecta Tengo al 6% cuando estoy contigo Todo me hechizo paraliza mis sentidos Yo de decirte lo que yo siento La presa de mis sentimientos Dejé que pase el tiempo Que las palabras se las llevo al viento Carita de bebé Es algo que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logran volver Es lo que me logran volver Su carita de bebé Es algo que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Y ya en mi declaración Que estoy diciéndote lo en esta canción Que quiero entrar con moza a tu corazón Contigo yo me juego una relación Cuando te veo me desespero Eres tú lo que yo quiero Mira aquí es lo que te estoy diciendo Mami, está que en serio Mándate en mi interior A decirte esta cosa Tú eres mi mamita hermosa Su carita de bebé Es algo que a diario quiero ver Tu boquita Hermosa Es lo que me logran volver Su carita de bebé Es algo que a diario quiero ver Tu boquita Hermosa Es lo que me logran volver La conoció una mañana Para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Consigue y está atrás Laera, laera Laera, laera Hey, boom, boom Así la del corazón por ella Le pedí a Dios y me dio una estrella Para cuidarlas a envejecer Sigan brillantes nuestras miradas Y su sonrisa enamorada Que le dan vida a mi amanecer El amor llega justo cuando no lo esperas Y es el de nosotros, el amor de Noel Aterrizas y llantas, ven y peleas El flow sigue intacto, la cosa está buena No comprendo cómo sucedió El destino solo nos juntó Escribo nuestra historia en un renglón Eres la musa de una cita Una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos de marzo El compromiso y vencer El matrimonio fue en mayo Con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años Como si fuera el primer Ya iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Es que estoy alucinado No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese perro, esa cinturita Esos oídos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el reino del mundo Ay, ay, ay Y que no creería que yo me enamoraría Y que no creería que yo me enamoraría Así No hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Si creer Que en verdad existe Es que estoy alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese perro, esa cinturita Esos oídos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el reino del mundo Ay, ay, ay Y que no creería que yo me enamoraría Así Así Y quiero que el resto de mis días Sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quede aquí conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi vida junto a ti Gracias.